¡Chingar a su madre, puto! La única forma es enfrentarse a enemigos dignos. ¿Usted cree que esto es un enemigo digno? O sea, me partió la madre. O veinte veces. Eso no es divertido. ¡No chingas a tu madre! ¡Ah, que la mamada! ¡Tíralo! ¡Quítate! ¡No puede ser! ¡Se me olvidan putos botones! ¿Qué si le pucho el otro? ¿Qué si le pucho el... ¡Vale madres! ¡Me enojo pero conmigo mismo! ¡Por valer verga! Ya no tengo curas, así que... Voy a ir por curas. Ah, iba a usar este... ¿Esta cosa? ¿Esta wea? Pero no sé si al final sí. Comprar leanos espirituales. ¿Cómo que comprar? Si no hay nada... Selecciono el objeto a comprar. Ya sabemos que a este vato... Se le mata primero. Ahora sí, sigamos. Sigamos. Sigamos la aventurization. Monocular... Un tubo de bambú que sirve para ver objetos lejanos. Aunque lo shinobi tiene buena vista. Mirando para este tubo con un ojo se puede ver más lejos. Si cabe, los ninjas... Sirven los shinobi... Ok. ¿Lo viste en tu mapa, Tai? ¿Lo revisaste en tu mapa, Tai? ¡Semilla de calabaza! Tengo que ir a por... A dejar esta semilla de calabaza. No se puede abrir este lado. Amadas. Bueno, pero si me salgo... No me puedo pegar al muro, ¿verdad? Vaya. Bueno, si me voy para allá... Después ya... Entregaré esa cosa. Pero de este lado sí puedo activarlo, ¿no? ¿O es lo mismo? Sí, es lo mismo. No me ves, no me ves. Soy un ninja. Bueno, un shinobi. O tal vez sí me ve. Dije que soy un ninja. También emputados todos Debería de agarrar e irme ¿Cómo me buscan? Voy a lanzar un frasquito ¿Sabes que no sirven para nada? ¿Ese que era para que vinieran? Tal parece que no ¿Qué se supone que eras tú? ¿Qué se supone que era esa cosa? Era un vato Espiando como yo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Corre! ¡Ajá! Hasta que venga Lo voy a agarrar Oh, que la mamá Estos ratos Más cabrón que un jefe ¡Iralo! ¡Ajá! Me mató Les digo que los enemigos me cagan Porque se me hacen más difícil Los jefes sí, cabrones Pero... Pero pinches enemigos comunes Suelen más... Son más difíciles Porque son muy chingos Se imaginan que los jefes tengan que... Volver a... ¡Ah! Ese vato Es otro ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Yo bien feliz Así que me voy a enfrentar uno a uno ¡Sí! ¡Madres! Ahí tienes tu uno a uno No sé qué eres tú, compañero Pero... ¡A la verga! Hierro, materiales ¡Vámonos! Confetti divino ¡A la verga! ¡Ahí va la verga! Corto... Márchate Si aprecias tu vida No puedes Ok Bueno, salimos vivos No sé cómo Pero salimos vivos Sin vidas Y sin nada Ahí hay algo Aquí está casa Sospechosamente Sospechosa Parece que no sirve Era un camino Era un camino Crescilla Putos Crescilla Putos Crescilla Putos Es el de hace ratito el puto general Les dije que iba a ser un pinche enemigo común ¡Ah, le valió a madres mi geniza! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Hostia! ¡Siempre valgo madres con esas cosas! ¡Siempre valgo madres! ¿De qué sirvió pasar todo? ¡Ah, que la mamada! ¡Siempre valgo madres! Dijo, mataron a mis compas ¡Ah, no hay pedo! Yo sigo patrullando Que para eso me pagan ¡Inche ruido cago! ¡Incluso! ¡Sento, Kaisi! Esos pinches golpes Siempre me los trago ¡Míralo! ¡Míralo! ¡A la madre! ¡Oh, vale madres! ¡Oh, vale madres! ¡Estaba nada! ¡Estaba un golpe! ¡Pero yo por Wayne me voy y me muero! ¡Ah, vale madres! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ey! ¡Pero te entregué la calabaza! ¡No vas a dar nada! ¿Te entrega la calabaza? ¡Oye! Oye O me lo aumenta hasta aquí Ah, sí Me lo aumenta aquí, porque si no Vamos allá otra vez Porque si no Puf Para farmear habilidades va a estar cabrón No sé si venirme aquí Farmear puntos Lo estoy perdiendo todo el rato Pero de momento Que estamos en prácticas Los momentos tensos Está mirando una ventana Yo le voy a caer La verga me vale, verga Súbete cabrón Y ahora vamos a ver si funciona Van a llamar cobarde Claro que sí Ahora dime que funciona Yo creo que no va a funcionar Pero no perdemos nada intentándolo Ahí está el puto Ahí está el puto Que se gire O que haga algo El cabronazo ¿Lo puedo matar desde arriba? Por pendejo Me lo merezco Me lo merezco No No se puede No se puede Venga perro Te vale la madre La pinche A huevo Que me pongo mamado Ah, sí Míralo Te entiendo Puto general Te maldigo A ti Y a tus A tus engendros No puedo No puedo No puedo Eso me Eso me Me lo merezco Por 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 rata Pierdo 174 Por muerte Saben que Con trabajo Que pude Con el primer general El logro No estuvo Tan difícil Nada más Sus pinches Este Que se aventaba Eran lo que más me mataba Ah, que la mamada No puede uno Colgarse Porque ya Porque ya Lo encuentra Que yo Que sé Que Cállese Pensé que Era una Campana O algo Puto general Me está viendo ¿Verdad? Y Utilice Un dulce Por morirme Por Pendejo No sé Ni qué Me dio Oigan Quiero irme Pero También Quiero Matarlo Aquí no hay Nadie Soy un Árbol Ahí viene El compa Que venga Que venga Que venga Que venga Eso Que venga De espaldas No, no No te Voltes Cabrón Venías Bien feliz De espaldas Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Quien avisa no es traidor Yo rompí una madera Avizándote Que ahí venía Pero falta este cabrón Que aquí Que es el que dispara Vente puto Vente Mira Mira, mira, mira Te reto un duelo Vente Órale No sea puñetas Ya me vio el general Adiós Ya Ay, no seas mamón, general ¿Qué hacías ahí, cabrón? Espérense un turno, general, ya me voy No sé, mamón Espérense un turno, cabrón ¿Dónde está? No sé, general, ya lo vi Vente para acá Donde tenga espacio Donde estábamos Ahí le va otra ceniza ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche general? Aquí está Pinche putazo que me lo merezco Es que no la puedo evitar Ese pinche ataque Le quedó una mierda de vida Le voy a gastar todos mis ítems Le quedó un piquito ¡Órale! ¡Puto! Cuenta adoración ¿Sabes cuántos pinches trabajos me diste a un vato para que suba el nivel y no se vaya todo a la mierda ¿A quién podrá ser? Voy a matar un vato y que sea nivel 1 Y que obviamente me pueda morir ya en paz Estaba un tipo ahí, ¿no? Aquí creo que había un tipo Sí, ese vato Vamos a ver si podemos matarlos fácilmente Sin que me vea Listo Gracias Ahora, se supone que con esto ya tengo acceso libre Al nivel 1 Da igual que me muera Se supone Se supondría Eso dicen Los rumores Eso cuentan Ya, ya me callo Ok, por aquí se puede escapar Vamos a ir a la siguiente zona Bueno, tengo que ir a descansar Pero para descansar va a estar cabrón Mejor vamos a la siguiente zona A lo mejor hay una mejora Pero bueno, ya matamos a este Gasté mis pinches caramelos que no sé ni para qué sirven Pero bueno, ya los gasté Ok, no puedo Nice Ahí está la zona Gracias, gracias Tenemos tres cuentas de oración Los recuerdos, nada Tenemos un nivel Las habilidades que Son de más niveles, ¿no? Es de uno este El desvío Aéreo Pero bueno Después Necesitamos el contraataque Mikiri A ver si voy por aquí abajo Esto está planeado para subir A arpeo aéreo Arpeo aéreo Ah, ok Apenas me lo enseñas Si ya desde aquí Ahora tuve que usarlo A la verga Esto no es normal, ¿eh? Ay, hijo de su madre Me imaginé que no iba a ser Me imaginé que no iba a ser bonito Pensé que iba a ser amiga Creo que sí Creo que sí puedo escapar, ¿no? O sea, yo estoy avanzando Creyendo que sí, ¿eh? Si valgo Madres Creo que tengo que rápidamente Moverme Vale No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Una vez abajo Me voy a subir A ver si Eso es lo que tengo que hacer Está bien cabrón Eso de one-shotearme No está bonito Y mis monedas Ya se fueron a la mierda No me digas que Le tengo que contrarrestar El ataque Ese pinche mordiéndonos La contrarresta Ni a putazos Yo creo que tengo que Bajarme aquí abajo Y subir ¿O no me tiene que ver? No Parece que no me tiene que ver ¿O sí? Pensé que tenía que pegar No La cabrona Sí me odia, ¿eh? ¡Vale, puta! ¿Cómo mierda Paso ahí? ¿Me tengo que subir Arriba de ella? ¿Está ciega la cabrón? Ah, no Ya pasé, ya pasé Ya pasé Uy, qué miedo Qué miedo No No, no, no No lo has visto Soy invisible Ay, hijo de su madre Oh, que la mamada Fíjate el muro Aquí no me ve, ¿verdad? No me ves, ¿verdad? No me ves, ¿verdad? Uy Qué miedo Tengo que salir Le tuve más miedo a la serpiente Que a todo el pinche A la zona Oye ¿Pero por qué me pusiste con poca vida? Bueno, da igual Todos nos van a matar, ¿verdad? Ah, ya lo pasé, ¿no? Esta zona Bueno, eso está bien Porque Tener que estar muriendo aquí muchas veces Está feo Necesito saber por dónde demonios tengo que ir A ver La serpiente se va Yo tengo que ir de allí a allá Y es el mismo recorrido ¿Verdad? Sí O sea, me tengo que quedar aquí Creo Y cuando esté aquí Y su collab Vaya allá Yo paso allá Y una vez que está aquí Creo que tengo que pasar por allí Pegarme al muro Soy un ninja ¿Y meterme en esa casita? No, güey Ah, es con el otro botón Yo le puse X Es que me dijo X Yo le puse X Era atacar Era atacar Es que Es que no puede ser Era atacar Qué cagada mía Voy y le pongo X Vale, vale Pero bueno Ya me lo sé Bueno, esta parte Se me complica aún Casi Se puede pasar por allí Creo Ah, si te caes Da igual ¿Qué pasa si me tiro por aquí? No, pues no No te dice Dísela esta Nelson No te dice Uy, me mueve automáticamente Uy, me mueve automáticamente Ahora sí ya, voy a pegarle Porque si no ¡Yo voy a salir corriendo! ¡Ay, hijo de su madre! Bueno, ¿y ahora qué? Yo salí corriendo Pero no sé qué hacer Hasta ahí llego, muchachos De momento Creo que ya me valí verga, ¿no? Sí, de momento Vamos a dejarlo por aquí Déjenme sus comentarios Que tengo casi con la serpientita Tal vez va a ser interesante Descubrirlo muriendo Salir corriendo no fue una buena opción Pero bueno Es momento de irnos Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!